García Pérez, Fernando León Pérez, Bernabé Martínez de Jesús, Delciades Ramírez de Jesús, Germán Ramírez Merino, Celestino de Jesús López, Irino Marcelino Bautista Nájera, Anselmo de Jesús Celestino, Jesús París Valdés González, Troilán Martínez Merino, y desde luego a sus entrenadores, Sergio Ramírez Úñiga, Guillermo Merino Ramírez y Rigoberto Martínez Tavos. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. A continuación llamaremos a la jugadora de básquetbol llamada Bayoneta de Puebla. Se obtuvieron en primer lugar en el cuarto festival internacional de mini básquetbol. Se hace llamar Bayoneta por el apellido de su estrenador, Héctor Eugenio García Bayón, quien las ha guiado y llevado a muchos técnicos. Por tal razón, pedimos que nos acompañen a este presidio a Pamela López Torres, Gloria Natalí García Alejo, Mariel Meneses Torres, María Fernanda Ruiz Morales, Alejandra Ixtel Flores Olivos, Dante Chetis Díaz Costado, Dariana Morales Aguayo, Silvia Fernández de Sánchez, Adanil Gil López, Paola Bilobro Man, Kenia Sade Hernández Sánchez, Cristal Ramos Franco, Vanessa Ivón Acosta del Río,